Una zona que era un parque de atracciones y me subí... Ah, no, no fue en la Expo del 92, yo ya estoy fatal. Eso, bueno, en un parque de atracciones que no me acuerdo. Y me subí en una de esas cosas que dan vuelta, que tampoco es muy rápido. No es una noria, ni una silla voladora, era algo para los niños pequeños, que yo me subí con un niño chico, vamos, que es que no era ni para mí. Un tío vivo de estos normales. Me siento... Oye, ¿y los caballitos de toda la vida? No, era como una especie de taza que tú te sentabas y aquello daba vuelta. ¿Eh? El látigo no, pero era... A ver, ¿cuá? Ete, yo no sé cómo se llamaba aquello. Yo sé que era a ras de suelo y que era... Yo iba con un niño pequeño al lado y daba vuelta. Bueno, pues dio vuelta, dio vuelta, dio vuelta, dio vuelta. Él terminó, el niño se bajó y yo no tenía, no quiero decir la expresión, valor para bajarme de lo fatigadita y de la fatiga tan mala que yo tenía. Me quedé así y empezó otra vez esta cosa a funcionar. Y me quedé sola dando vuelta otra vez. No quiero contar el final, que es muy desagradable. Que compartís cuando las cosas van bien, ¿no? Cuéntame por qué te sonríe la vida, anda. Pues porque hija de mi alma, por fin... Por si me vienen las cosas bien. ¡Hasta, saco! Oye... Dime... No te habrá tocado la lotería, está tú aquí muy callado. No, mira, mira, al revés, me han despedido. Vaya, por dios. He chocado el cambio. He chocado lo que tienes, un ataque de nervios. Amalia. Dime. Que no puedes soportar a tu jefe, ¿o qué te ha hecho mucha ilusión que te despidan? Un montón. Porque eso era Rodolfo, que a bajar donde yo estaba, hija. Fíjame, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? Ay. Ay. Por favor. Que tenemos que conseguir la silla antes de que llegue Marta Solano. Amalia. Dime. Por favor, no te rías. Vale. Ay, por Dios. Ay. Oh, qué disgusto tenemos que te han despedido, Amalia. A ver, porque... ¿Cuántos años...? No hacía falta más gente, pero vamos. Que no pasa nada, que no pasa nada. ¿Cuántos años llevabas trabajando? Pues mira, niña, 15. ¿Y cuándo te han despedido? No será hoy, ¿no? No. Ah, vale. Esto fue el 19 de diciembre, hija. Ah, en diciembre. Qué buena fecha para despedir a la gente, ¿eh? Sí, bueno, pasó una Navidad estupenda. Vamos. Bueno. Ay. Puedo ver esto. Amalia. Vive. Por favor, Amalia. Dime, dime. Una brusa, Amalia. ¿Cómo? ¿Cómo? Ay. ¿Qué talías preguntar? ¿Cómo puedes? ¿Cómo? ¿Cómo puedes ayudar? Pues mira, niña, yo le voy a comprar la grúa. ¡Hola! Yo le he dicho que si era tan profesional que me enseñara la técnica del beso en el cine y no ha querido. No, tú me has dicho que algún día tendríamos que hacer lo de la técnica y yo te he dicho... Ay, 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 te lo he dejado ya. Yo le he dicho, ojalá, ojalá... Yo le he dicho que ojalá que tengamos que rodar una película juntos para que todo el mundo vea el poder interpretativo que tienes. No, no pasa nada. Yo superaré este momento, superaré este momento televisivo de que Hugo me dijo que no. Tú superaré. Vas a quedarte con la... Por favor, decirme que ha salido. Ha salido. Pagarle la carrera a su hija, ¿vale? ¿Pagarle la carrera? A su hija, sí, la carrera completa. ¿Sí? Y ella solo tiene que venir un día al mes a limpiar el apartamento que tengo en la cena. ¡Vámonos! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¡Gracias, Carlos! ¡Gracias, gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!